Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Humeante, muy buen sabor y presentación son los secretos que tienen las matronas del caldo Unas mujeres que se han ganado el título en el tema de gastronomía en la plaza de mercado de Corabastos Nuestro periodista Raúl Arevalo madrugó, probó y aprendió a preparar y servir Escuchen bien, el caldo parado Bogotá, un amanecer en Corabastos Un nuevo día de trabajo Para Testigo Directo desde Corabastos, el comportamiento de precios, de alimentos básicos, de la ganasta familiar Otro más en el calendario, ellos descargan la papa y ellas fiel a la cita, de lunes a domingo ¡Chismosa! Alistan su mejor pinta, prenden los fogones y manos a la obra Hay sopita de raíz, caldito de pescado Un dicho popular dice, al que no quiere caldo se le dan dos tazas ¿Usted qué cree? Por lo menos aquí, mal contados, se consumen por cada puesto de comidas entre 10 cantinas de 5 litros de caldo y a veces hasta más Para acá, para el señor, un consomé Este vaso de caldo se lo consigue por 500 pesos Claro que hay platos más pinchados, con todos los juguetes de costilla para el de cenguallave De pescado para los huesos, de pata para la circulación O de criadilla por aquello de la potencia a la hora de los amores Siéntate papi, ¿quieres patica? Aquí se pide rebaja, se come de pie, se trabaja, con muy poco, a lo bien, se le pega a los tres golpes Desayuno, almuerzo y comida Con ustedes, la reina de los caldos en Corabastos Con todo gusto, lo que se les ofrezca Isabel Para ti pescado, pescado, agiaco y costilla, ¿verdad? Su toque secreto, el amor Es lo más sencillo Fórmula muy práctica para preparar caldos por más de 20 años Los caldos son base fundamental en nuestra alimentación diaria Por eso está también como el caldo de pescado que dicen que es muy alimenticio Sí, es alimenticio Que las sopas, que la sopa de raíz, que la sopa de pajarilla Que son sopas afrodisiacas El secreto del sazón lo tienen ellas Ana Rosa, la reina Flor María Mujeres berracas que se levantan tipo 4 o 5 de la mañana Y se la pasan entre ollas, cucharas, fogones Llaman dicho oficio, el de cocinar para otros Señor, ¿qué le provocan? El caldo sirve para el desenguallave, para el suerio, para empezar el día Uno puede conquistar en la cocina Claro, artísimo Que alistar las ollas, que preparar las papas, que picar el cilantro, que la cebolla Todo, absolutamente todo Es importante a la hora de preparar un caldo Ella es Rosa Este es un delicioso caldo de pajarilla Tiene arveja, canahoria, papita criolla Y por supuesto, pues una excelente pajarilla muy fresca El afrodisiaco sería así Sí, le da fuerza a los caballeros En medio de esta historia, yo quería saber qué se siente Les presento a mi profesora Mi profesora ¿Qué tal? ¿Cómo le está bien? Muy bien ¿Voy a ganármelo del día? Ya se lo ganó Y llegué tarde, ¿no? Ya se lo ganó Un poquito Y buscamos a una experta en el tema de los caldos y comidas preparadas Doña Anaderia de Barbosa Hoy fue su alumno y también su ayudante Yo le voy dando el guantecito Sí, señor, ya Pana, háganle, papá Imagínese, no Esa vale 3 mil, ¿no? Sí, porque si no me las descuentan a mí, pana Me las descuentan a mí Una bandeja con pata ¿De 3 mil? Arroz, pasta y papa Una papita grande ¿Falta algo más acá? Mira, sí lo voy a hacer Estoy cansado ya Estoy cansado Sí, mire A ver Para mí, una nueva experiencia Para ellas, una tarea de todos los días No crean, este es un verdadero oficio Una rabadiquita A la orden siga, que se hizo pita Una de arroz Con atención personalizada ¿La rabadiquita que pidieron? Dale, papá Intrigado por la creatividad del colombiano corriente Para ganar su peso Mis primeros 2 mil pesos Honradamente trabajamos así Sirviendo caldos, bandejas Pero también me regañaron ¿Esto es para ti? ¿Esto es para ti? Ya viene para acá Pero son muy poquitos ¿Ya? Sí, claro No, no, no Ya, ya, ya Todo bien Lo veo lento No, ya Veo lento Echale más papa Más listo Más pata Más pata Más pata Sirva sin hambre Ah, listo, listo No se provoca de nada acá ¿Sabe que no? Miren El que nunca ha probado caldo que tire la primera piedra Eso lo dirían por lo menos en Corabastos Pues mucha gente lo toma para el guayabo Otros lo comen por hambre Otros lo toman por frío Me dicen caldoparado en la plaza Porque les tocaba comer de pie Pero hay que aclarar que me gané la almuerza Ah, bueno Te voy a servir una bandeja Porque se la ganó muy bien ganada Vea Hasta que suda Final, final No va más Como dice un man por ahí Lugares que abren sus puertas a las 4 de la mañana Otros que ni siquiera la cierran Y se la pasan las 24 horas Un caldo El plato perfecto Para cualquier ocasión Muy bueno Toma lo bien que eso cansa Caldos levantamuertos Algo curioso es que estas mujeres Pueden pelar hasta 7 bultos de papa En un solo día De esta manera hemos llegado al final A todos ustedes Gracias por su sintonía Si quieren ver estos y otros reportajes Lo pueden hacer aquí En nuestra página web www.testigodirecto.com Y recuerde El mundo cambia Y usted tiene que ser Testigo Directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!